Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a por los cuartos, chicos. Estos son los cuartos, no te comas todavía las unas. Mucha suerte a todos. A punto de empezar este 2017. Que se cumplan todos los deseos. ¡Feliz 2017! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año nuevo a todos los que nos veis! Y ahora sí, como no, volvemos a esa plaza de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, nuestros compañeros canarios. Tendrán un poquito más de calor que nosotros. Pero primero, atentos. Está quase, está quase, estamos quase a entrar. Tens rebajo. Tenho, 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 olhem. No, está parado, não. Está calado. Estamos quase a entrar em 2017, junto-se agora à família da Voice para a contagem decrescente para o ano novo. Com os votos de que 2017 seja ainda melhor do que o ano que agora termina, acompanhe-nos neste countdown, malta. Está tudo preparado. Está quase. Paraíso. Tienes, trebas, oito, seis, dois, cinco, oito, seis, seis, cinco, oito, seis, dois, cinco, oito, seis, oito, seis, oito, seis, cinco, oito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!